Muy buenas chicos, hoy veremos un vídeo que os va a encantar, es un vídeo para hacer deporte, ponerse en forma con las gafas, las metacores, estas son las dos, pero mejor las tres o las tres que sale en breve. Bien, este juego es completamente gratuito y creerme que exige físicamente. ¿Dónde vais a tener este juego para descargarlo? Lo tenéis ahí abajo en Telegram que estamos compartiendo todos los juegos gratuitos y os iremos haciendo vídeos. Bueno, este es más que un juego, es un entrenamiento, creerme, que exige mucho. Y también ahí tenéis el canal de Telegram para el mío, para poder ver todos los vídeos que subo de esto y de mucha más tecnología. Bueno, ahora os voy a poner el vídeo Plus 6 para poneros en forma. O sea que suscribiros y vamos. Perfecto chicos, aquí tenemos cómo se juega. Vale, vale, simplemente ahora pues nada, vamos a escoger el básico de 3 minutos para que veáis cómo es. Nos va a poner bastante más en forma de lo que creéis. Vale, tenemos que ponernos así. 3, 2, 1, start. 2 combo. 1 minuto. Body. Upper. Once more. Blast. Don't worry. Hook, hook. Once more. Blast. It's wonderful. Jack. Body. Once more. Blast. Keep going. Straight hook. Once more. Blast. 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 It's good. It's good. Hook, hook. Once more. Blast. It's wonderful. Jack. Once more. Blast. 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 Once more. Blast. Blast. This. Blast. 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 moments 씀이 once more. Blast. 3 combo 1 minute Jab Hook Once more Last Jab Hook Once more Last Hook Hook Upper Once more Last Jab Jab Straight Once more Last Jab Hook Hook Once more Last Do your best Upper Upper Once more Last Avoid more 15 seconds Dodge 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 Once more Last Dodge Once more Last Dodge Straight Upper 30 seconds Jab Straight Upper Once Up To Stop Keep Up 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 To Keep Up Up To 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 Do your best Up Up To We are finished. Thank you for your time. ¡Ay, chicos! Bueno, chicos. Uno que ya está sudando. Vamos a quitar el jersey. Y lo ponemos por ahí. Vamos a volver a poner el guante. Vamos a probar este. ¿Estás listo? Check your stance. 3 2 1 Start. Higher. 1 min. Upper. It's wonderful. Upper. 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 You can do it. Upper. Electric. C'mon. Upper. Quick winter. Upper. 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 ¡Suscríbete! 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 Once more, last, dodge, once more, last, go for it, dodge, once more, last, switch stance, dodge upper, 40 seconds, dodge upper, dodge upper, once more, last, dodge, dodge upper, once more, last, dodge, dodge upper, once more, last, that was perfect, dodge upper, dodge upper, once more, last, we are finished, thank you for your time. Thank you.